Vamos a bailar una rola sabrosa, el ritmo romántico de la cumbia que se hace en Puebla. Uno de los temas que nos vamos a dedicar y a colocar en esta ocasión para mi gran amigo Publicidades Rafa, producción de Sion Michel, para el Equip Producho en Guajopa, en León, Oaxaca, llegó mi gran amigo Publicidades Rafa, sí señor. Vamos a bailar, esta canción que nos dice, se llama, se titula, aquí señor. Cumbia Me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura, seré aquel que llevó a la luna y yo no supe hacerlo así Vamos a bailar esta rola tan sabrosa, para el buen amigo Enrique Cortunato, el grupo Lanay 7, se llama, se titula El Perdón, El Perdón Sabroso de la Cumbia Poblana Cumbia Cumbia No te olvides de la banda de la banda de la banda de Segunda Morte Y Niños Endiablados, el famoso zurdo Cumbia Llegó el sabroso DJ Jorvín Tamich, Andrés, Pozo de la Reyes con gasos adictos aquí. Llegó Garnes y Chalí, toda la banda de clapa Guerrero Chabotos de la Cuadgo, SBS, Andrés, Toda la NSV y Lulú y Tunes, porritas, magia solidera para la pequeña Karen. Vámonos Recios, todos los días de la 2 y 3, para David Bernal, ¡Abrai! ¡Cumbia! ¡Publicidades Rafa! ¡Se llama el perdón! ¡Glubo por la ley 7! Esto no me gusta, es que yo sin ti, sin ti, dime, ¿qué puedes hacer? Y si eso no me gusta, eso no me gusta. Y yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo la soledad, aunque tu palabra aprobó esa relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando ojo. ¡Qué buena rola! ¡Valándica loca! ¡Llegaron las famosas lindis! ¡Para Bellanera, Cascala! ¡Publicidades Rafa! Desde que la Burbilla Guerrero llegó Simba, hasta la 16. Y nacía Bruno Fantasmita Jr. ¡Puepa! Produción del Master. Para los cinco sensaciones se oyen. ¡Cumbia Perrona! ¡Cumbia! 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 ¡Y por eso pido perdón! ¡Es que tú sí! ¡Dime quién puede ser feliz! ¡Llegó la fábrica del Verbo! ¡Organización de la Sexta! ¡Hiños del futuro barrio Rivaloso! ¡Dime quién puede ser feliz! ¡Siempre atentos aferrados aquí en Señor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mi sensación güepa! ¡Cumbia! ¡Yé,é,é,é! 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 ¡Cumbia! ¡La ley 7! ¡Sabroso! ¡Ea! Gratis números, señores Queremos avanzar un poco, un poquito Con toda la banda que está con nosotros Llegaron los 13 para el first, ¿no? Hidalgo para el 3, ¿no? Para el 3, ¿no? Para el 3, todos mis hijas Los ureños 13, aquí, señor El monstruo del sabor Vamos a continuar de volada, señores Todo listo El monstruo del sabor